El Ayuntamiento de Alcorcón ha parado las obras de construcción del Centro de Creación de Arte CREA. Según el alcalde, harían falta 40 millones de euros para poder finalizar el proyecto. Desde Surmadrid hemos salido a la calle para conocer la opinión de los vecinos del municipio. ¿Conoce el Centro de Creación de Arte CREA? Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué le parece la situación actual del centro? Bueno, pues parece ser que debido a la crisis se paralizaron las obras y más por el cambio del equipo de gobierno. Pienso yo, vamos, que tuvo que ocurrir, pero fundamentalmente por la crisis. ¿Y le parece que el Ayuntamiento debería invertir los 40 millones de euros que son necesarios para finalizar la obra? ¿O le parece correcto que en estos momentos de crisis la hayan parado? Pues la verdad que es difícil opinar, pero bueno, habrá que priorizar los objetivos. No sé hasta qué punto sería un objetivo a cumplir. Pues seguramente que si el Ayuntamiento no hubiese cambiado de gestores, posiblemente a lo mejor sí que se podía haber continuado la obra, porque era un objetivo claro que tenía el Ayuntamiento o el equipo de gobierno anterior. Y pienso yo que a pesar de la crisis a lo mejor hubiesen hecho un esfuerzo recortando de otros sitios para acabar esa obra que creo yo que es importante. ¿Y hay partidarios de que se creen a lo mejor un centro comercial o un centro con oficinas para que el Ayuntamiento pueda recuperar el dinero invertido que dicen que han perdido? ¿Estaría usted de acuerdo? Pues eso es muy complicado, no sé, habrá gente más competente que yo, más enterada, de que puedan calcular esa situación, pero no es normal, ¿no? Es difícil, es una situación difícil. Yo, por ejemplo, a nivel doméstico, si yo tengo un proyecto de, qué sé yo, de comprar un coche nuevo, pero en ese momento paso un revés económico, pues tendré que seguir con el viejo, pienso yo, que podría hacer a nivel familiar. Y si lo trasladamos a una economía ya de municipal, como es esta, o autonómica o nacional, pues habrá que contar con el dinero que disponemos. Es difícil, ¿eh? ¿Qué situación tiene, por ejemplo, que está parado? Hombre, pues imagínate con el paro que hay, tengo que estar parado, no me parece bien. Todo lo que sea dar trabajo y andar hacia adelante, pienso que sea mucho mejor, ¿no? ¿Cree que el ayuntamiento debería invertir los 40 millones de euros que hacen falta para finalizar el proyecto? Que sí creo que los va a invertir. ¿Sí cree que debería invertirlos? Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que si las cosas están tan mal como dicen, habrá que dar un poquitín de tiempo e ir dando tiempo al tiempo. Pero hay que invertirlo, hay que andar para adelante. Nunca se puede andar para atrás, ¿no? Yo creo que sí. Y ante la posibilidad de que dejaran al margen ese origen cultural que iba a tener y a lo mejor hicieran algún centro comercial o una zona de oficinas para que el ayuntamiento recuperara el dinero invertido, ¿qué opina? Por eso ya no me gusta tanto porque pienso que sería una opción buena, es una escuela europea. Yo por lo que he leído, por lo que he escuchado, entonces pienso que sería bueno para desarrollar aquí a juventudes de Europa en ese sentido. Y centros comerciales ya estamos a tope. En Alcorcón es donde más tenemos, de toda España. O sea, yo creo que ya está bien de centros comerciales, ¿no? Yo pienso más que hay que pensar un poco en la juventud, que es nuestro futuro, ¿no? Hombre, me parece bien por una parte y mal por otra. Bien porque tengo entendido que el ayuntamiento no tiene su situación de liquidez no muy bollante, entonces es lógico que ese dinero destinado al CREA pues lo pueda dedicar a otro tipo de... a saldar deudas o a otro tipo de actividades que corran más prisa. Y si sobra algo, pues lógicamente terminar la construcción. El tema es delicado, entonces vamos a ver, según las noticias y en los periódicos que se debe muchísimo dinero aquí en el Ayuntamiento de Alcorcón, yo creo que ahora mismo, en la actualidad según estamos, el terminal del CREA creo que no es tan importante como otras situaciones que hay. Gente está pasando hambre, el tema del paro, empleo a nivel de juventud, ayudas sociales, guarderías, colegios, no sé. O simplemente a pagar las nóminas de los funcionarios que posiblemente tengan ellos su propia situación familiar y personal y yo prefiero que ese dinero se destine a pagar a los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento o en otros organismos municipales y que también tienen que comer todos los meses. Vale, y con respecto a esas deudas que el Ayuntamiento ha ido almacenando, hay quienes optan, hay quienes hablan de la posibilidad de que se hagan centros comerciales o a lo mejor oficinas en donde iba a hacerse el CREA para que el Ayuntamiento tenga así unos beneficios y tenga inversiones de esa construcción. ¿Qué les parece? Hombre, pues yo creo que provisionalmente si esas instalaciones se pueden destinar a otro tipo de actividades y el Ayuntamiento puede alquilarlas y obtener un beneficio, pues a mí provisionalmente me parece bien, provisionalmente hasta que la situación esté solventada. No me parece mal, siempre que el Ayuntamiento pueda recaudar fondos y hacer caja con alquileres o arrendando esas instalaciones me parece bien. Sí, sería una solución. Es que no les tenían que haber hecho si quieren haber empezado, porque el otro alcalde no ha hecho nada más que invertir mucho, mucho, mucho y dejarlo todo a medias. ¿Debería entonces este Ayuntamiento invertir los 40 millones de euros que paran o debería finalizarse definitivamente? Pues ya que lo han empezado, que lo terminen, pero hay otras cosas más importantes que hacer, eso que hizo el alcalde anterior. ¿Hay algunos que proponen que podrían hacer un centro comercial o cosas de oficinas para que el Ayuntamiento recupere el dinero que invirtió? ¿Qué les parece? Pues para todos, pues es que hay muchos centros comerciales aquí en Alcorco, ¿no? Entonces si hiciera uno más, a ver, para todos no iba a haber tanta gente para que fueran para allí. En principio yo no estaba de acuerdo con ello, porque me parecía un megaproyecto monstruoso y que no tenía utilidad. Pero el problema que tenemos aquí en Alcorcón, por ejemplo, es que el CREA ya se han gastado 95 millones de euros y eso es por parte de Enrique Cascayana, que era el anterior alcalde. Creo que este proyecto para agrupar allí una escuela de circo, varias salas para las distintas escuelas que había aquí de baile, de teatro, de también otra escuela de cine que hay, entonces lo quería agrupar todo en ese marco proyecto. ¿Qué ocurrió? Esto lo estaba haciendo financiándolo con el dinero de las plusvalías de los de Sánchez Sur, es decir, del dinero que entraba en Giasa, una parte se pasaba para financiar eso. ¿Qué ocurre? Que en el momento que la burbuja inmobiliaria se ha venido abajo, entonces en Giasa se quedó sin dinero para poder hacerlo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Aquí hay un problema que casi los dos tienen la culpa. En primer lugar, porque hay invertido 95 millones de pesetas y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a través de la persona que está, que es Susana Mozo, me parece que es, la que ha firmado un acuerdo con las constructoras, un acuerdo secreto que lo firmó el 9 de marzo y que no lo ha dado a conocer a los vecinos de Alcorcón. Entonces, en ese acuerdo, el alcalde se compromete a indemnizar a las constructoras con 3 millones y medio de euros, más 1.600.000 que lo tiene que dar por, no sé si se, creo que es por gastos o por algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Como él no encuentra financiación para poder terminarlo, pues lo va a dejar ahí, va a dejar un mamotreto ahí, sin utilidad y sin nada. Pero, a lo sé, por el acuerdo, ese secreto que ha hecho él con las constructoras, con Ferrovial y Fomento de Construcciones y Contratas, a los vecinos de Alcorcón no va a costar 5 millones de euros. Lo menos que podía hacer, si tanto hablan de transparencia, es decirle a las personas de Alcorcón, a los vecinos de Alcorcón, decirle lo que va a pagar a las constructoras, que según tengo entendido lo van a pagar en especies con terrenos que le vaya a dar en el Sánchez Sur. Lo que tendría que hacer era haberlo explicado a los vecinos y decírselo, pero no que lo haga con nocturnidad y alegosía. ¿Y no creen en este caso que a lo mejor deberían invertir esos 40 millones que faltan y terminarlo? Pues a mí lo lógico es que lo invierta, por lo lógico que hiciera una consulta, ya que se han gastado 92 millones, en vez de firmar eso, si tan transparentes y tan democráticos son, que lo dijera a los vecinos de Alcorcón e hiciera una consulta para ver lo que creían los vecinos de Alcorcón, porque no se puede actuar así. Si te has gastado 92 millones de presentas, lo lógico es que consultes a los vecinos de Alcorcón. Es decir, que si los vecinos de Alcorcón dicen que se gasten los 43 millones, pues me parecería lógico. Si los vecinos de Alcorcón dicen que se quede ahí eso, o lo derriben o lo que sea, pero que consulten a la ciudadanía. No es lo único que... ¿Y qué le parecería la posibilidad de que se dejara a un lado ese origen cultural que iba a tener y que a lo mejor se hicieran otras construcciones de oficinas o centros comerciales para que el ayuntamiento recuperara esa inversión? No me parece bien, porque eso era zona verde y se hizo ese proyecto, que yo no sé, tampoco sé si era legal o no, se hizo con la condición de que la parte, es un proyecto que los arquitectos hicieron, que la parte superior, si tú te das cuenta, es para hacer zona verde también. Muy mal, porque por lo menos no tenemos cultura de nada. Solo tenemos rotondas, aceras, bares, terrazas, ¿qué más? Paseándose el alcalde por el pueblo y nada más. Y hay quienes dicen que podrían invertir ese espacio en crear un centro comercial o un centro de oficinas para que el ayuntamiento pudiera recuperar el dinero que ha invertido, en vez de dedicarlo al origen que iba a ser cultural. ¿Qué te parece? Más tiendas aún de las que tenemos. No hay trabajo, no fomentan cursos de nada, no tenemos ningún oficio ni beneficio y queremos más tiendas, ¿para qué? Para seguir gastando lo poco que tenemos. Muy mal.